Hola, bienvenidos a otro video. Para el niño supone todo un reto y para los padres, y no siempre es tan fácil como parece. Dejar el pañal es un paso muy importante para el niño, pero el éxito de este paso a veces depende de muchos factores, y el proceso se alarga y se alarga. Para desesperación de los padres, existe un método infalible que muchos padres comparten entre ellos, aseguran que quienes los han probado, que es capaz de conseguir la retirada del pañal en los niños en apenas 3 días. Si quieres aprender más de este tema, ¡comencemos! La técnica en cuestión se llama el método de Julie Phelan. Y eso sí, si estás dispuesto a probarla, debes comprometerte a llevar la rajatabla. Requiere de paciencia y compromiso. La mejor época para usar esta técnica es primavera o verano. ¿Por qué? Porque consiste en retirar tanto la ropa interior como el pantalón de bebé cuando esté en casa. Aquí tienes las instrucciones básicas para utilizar este método con tu hijo. 1. Empieza un mes antes a hablar del tema con tu hijo y deja que te acompañe al servicio para ver cómo se usa el retrete. 2. Una semana antes, dile que la semana siguiente ya no habrá pañales. 3. Preséntaselo como un juego. Será un juego divertido. Puedes inventarte un cuento para explicarle cómo será. 3. Durante 3 días, tu hijo deberá estar en casa sin ropa interior ni pantalón. 4. Debes colocar en cada habitación de la casa un orinal. 5. Durante estos días, debes intentar que tu hijo beba más agua o tome más alimentos hidratantes, que consiga un aumento de ganas de hacer pis. 6. Ten preparada la fregona porque te tocará limpiar. 7. Si sales, el niño irá vestido pero sin pañal ni ropa interior. Deberás ir preparado con ropa de cambio y un orinal en la mochila. 8. Para la noche, aún puedes usar un pañal, pero no demasiado absorbente. Si llegaste hasta aquí, déjanos en la cajita de comentarios si crees que este método es efectivo. Y no olvides suscribirte y regalarnos un like. Los 3 días de entrenamiento seguirían ese proceso. Primer día, dale en el desayuno más líquido que otras veces. La idea es que le entren más ganas de hacer pis. Vigila constantemente a tu hijo y en cuanto veas que va a hacer pis, llévalo corriendo hasta el orinal más cercano. Seguramente al principio hacer escape fuera algo, pero es parte del proceso de aprendizaje. No le regañes, deja que te ayude a limpiar. También será muy útil si te acompaña cuando tú tengas que ir al servicio para enseñarle cómo se hace pis en el retrete. Ya sabes que somos un gran ejemplo para ellos. Si el niño consigue hacer pis solo en el orinal, recuerda celebrarlo de una forma efusiva. Para él es un gran logro. Segundo día, el segundo día será una repetición del primero, pero con una novedad. Por fin puedes salir a la calle. ¿Cómo? Deberás aprovechar nada más que tu hijo haga pis en el orinal para salir. Cargado con la mochila, con ropa de cambio y un orinal. El niño debe ir vestido, pero sin pañal ni ropa interior. No vayas muy lejos. Utiliza el orinal si te dice que quiere hacer pis, aunque es pronto para que lo haga. Tercer día. Sigue con las instrucciones anteriores, solo que esta vez podrás salir con él dos veces. Uno por la mañana y otro por la tarde. En los dos casos, antes debe haber hecho pis en el orinal en casa. No olvides la mochila y el orinal portátil. Espero les haya gustado el video y no olvides suscribirte y regalarnos un like.